Este fin de semana se registraron varios accidentes de tránsito en Valledupar y el departamento del Cesar. La madrugada de ayer, un hombre que conducía al parecer bajo los efectos del alcohol, estrelló su vehículo contra la glorieta de la María Mulata. El hombre quedó atrapado en su carro y fue necesaria la presencia del cuerpo de bomberos de Valledupar para rescatarlo. Este hecho quedó grabado en cámaras de seguridad de la zona. El conductor del vehículo de placas BGT-825 fue identificado como Jorge Bolaños, quien al parecer excedía los límites de velocidad, lo que ocasionó que perdiera el control del automotor. La víctima resultó con heridas leves y luego de ser rescatado fue conducido a la clínica de Valledupar, donde luego de practicarles algunos exámenes médicos fue dado de alta. Las autoridades de tránsito le hacen un llamado vehemente a los conductores para que lo hagan con responsabilidad sin exceder los límites permitidos por la normatividad. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.